Gracias a la pandemia global que estamos viviendo y la cuarentena que nos tiene en nuestras casas, la mayor parte del tiempo creo que puedo decir que el 95% de la población global ha encargado más cosas en línea que de costumbre. Y el sitio favorito de todos a la hora de pedir cosas en línea por supuesto que es Amazon. Lo que significa que en plena crisis Jeff Bezos ha agrandado su fortuna y se cree que para 2026 podría convertirse en el primero en superar los 200 mil millones de dólares. El multimillonario fundador de Amazon es actualmente el hombre más rico del mundo, con una fortuna que Forbes ha calculado en 159 mil 400 millones de dólares. Por supuesto que al tener el estatus del hombre más rico del mundo y esa cantidad de dinero, Bezos no escatima en nada. Y es por eso que en febrero de este año Jeff compraría la mansión Warner State de Beverly Hills por 165 millones de dólares. Pero por supuesto que esta no es la única mansión del hombre, no. Jeff posee propiedades inmobiliarias en prácticamente todos los estados del país, incluido un penthouse en la ciudad de Nueva York con un valor de 80 millones de dólares. También tiene propiedades en Washington al oeste de Texas y la lista continúa. Y en este video vamos a hablar de su nueva mansión y algunas de sus otras propiedades. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya vieron, esta vez le tocó el turno a Jeff Bezos. Sinceramente moría por hacer este video. Además creo que es un buen momento para ver dónde es que vive el hombre más rico del mundo. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Pero como siempre hago en este tipo de videos hablemos un poco acerca de Jeff Bezos. Jeff Bezos es un emprendedor, inversor, empresario de los medios de internet y aeroespacial. Y es mejor conocido por ser el fundador, CEO y el presidente de Amazon. Al momento de esta grabación Jeff tiene 56 años de edad. Se graduó de Princeton en 1986 con una licenciatura en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Y después de trabajar en Wall Street, fundó Amazon en 1994. Comenzó como una simple librería en línea, pero ahora se ha convertido en la compañía de ventas en línea más grande del mundo. Amazon ofrece un montón de productos y servicios de comercio electrónico desde transmisión de videos, inteligencia artificial y más. Entre la larga lista de logros de Jeff, también fundó el fabricante aeroespacial Blue Origin en el 2000, que tuvo un exitoso vuelo de prueba al espacio en 2015 y más planes para el futuro. También tiene una firma de capital de riesgo llamada Bezos Expeditions, donde administra muchísimas inversiones. Entonces sí, Jeff es el hombre más rico del mundo, así es que empecemos hablando de esa mansión de 165 millones de dólares. Según el Wall Street Journal, el precio de compra de la propiedad es un nuevo récord para el área de Beverly Hills y Jeff es oficialmente el comprador que más paga en el mercado inmobiliario de Los Ángeles después de esto. Bezos pagó la increíble cantidad de 165 millones de dólares por esta propiedad en Beverly Hills, zona que por supuesto está llena de celebridades. Esta mansión anteriormente era propiedad de David Geffen, el cofundador de DreamWorks. Y aunque para todos nosotros la cantidad que pagó por esta casa sea una locura, para la persona más rica del mundo este precio es sólo el 8% de su patrimonio neto, lo que se me hace todavía más loco. La nueva mansión de Jeff es en realidad la mansión Warner State diseñada en la década de 1930 para Jack Warner, obviamente el presidente de Warner Brothers. Es considerada una de las mejores mansiones construidas durante la época dorada de Hollywood. El señor Warner pasó más de una década trabajando en la mansión y la finca de estilo renacentista georgiano fue creada para albergar las fiestas más exclusivas y populares en donde había invitados como Albert Einstein y Howard Hughes. El nuevo hogar de Jeff se encuentra en el área de Benedict Canyon en Beverly Hills y tiene muchísima privacidad. Las puertas de la finca se abren a un camino bardeado de árboles que suben las colinas hasta la mansión principal y la pista pavimentada. La propiedad abarca nueve acres de tierra y alberga la enorme mansión principal así como dos casas de huéspedes. La casa principal tiene más de 1260 metros cuadrados de espacio habitable y tiene ocho recámaras y nueve baños. Aparentemente un nivel de la mansión incluso tiene el piso que perteneció a Napoleón. La puerta de entrada en este lugar da pie a dos niveles los cuales tienen un elegante piso hechos de una variedad de maderas y por supuesto una amplia escalera que conduce a las habitaciones de arriba. En el primer piso hay una sala de estar principal con diseño del siglo 18, chimenea y un candelabro de cristal tallado. El comedor también está en el piso principal y aunque tenía un promedio de 16 invitados podría ampliarse para adaptarse a varias docenas, lo que lo hace perfecto para organizar esas fiestas de las que les hablé. La mansión de Jeff también tiene una biblioteca y una terraza acristalada junto a la sala de estar, que tiene más asientos y sirve como sala de estar. Aunque las fotos recientes del interior de Warner State son limitadas sabemos que hay una sala de proyección y un amplio bar de primera clase el cual está diseñado en estilo gótico y tiene un candelabro mexicano de 1820. El dueño anterior David Geffen supuestamente gastó 45 millones de dólares en renovaciones para la casa y 20 millones de dólares adicionales sólo en el exterior de la casa. Los impresionantes terrenos ofrecen múltiples terrazas y jardines, una guardería, tres invernaderos y dos estanques, sin mencionar la hermosa piscina y las canchas de tenis. Si eso no es suficiente la finca tiene su propio campo de golf de nueve hoyos y los vecinos aparentemente también tienen un campo de golf por lo que todos pueden jugar 18 hoyos sin salir de su patio trasero. Entonces está claro que Jeff ha hecho una gran inversión comprando esta propiedad histórica de Hollywood que parece un palacio y que vale cada centavo que pagó. 165 millones suena como muchísimo dinero pero no para Jeff. Según unas fuentes en una transacción separada su firma de capital de riesgo Bezos Expeditions ha estado comprando 120 acres no desarrollados en Beverly Hills por 90 millones de dólares. Si eso es cierto me pregunto cuáles son los planes de Jeff para esto. Ahora echemos un vistazo a las otras propiedades de Jeff o al menos algunas de las que sabemos que tiene porque como se pueden imaginar el hombre obviamente tiene muchísimas. El año pasado Jeff compró no uno sino tres apartamentos en nada menos que la ciudad de Nueva York lo que le costó aproximadamente 80 millones de dólares. Compró un impresionante penthouse así como los dos apartamentos debajo del penthouse. Los apartamentos de Jeff en Nueva York se encuentran en un edificio junto al Madison Square Park en Manhattan y la compra incluye un penthouse de tres pisos, un ascensor privado y algunas terrazas grandes. Las tres unidades combinadas abarcan más de 1.570 metros cuadrados y tienen 12 habitaciones. Sin mencionar las increíbles vistas que tiene sobre el Madison Square Park. El edificio de Jeff tiene un gimnasio, un simulador de golf y una sala de juegos y una sala de proyección de películas. La unidad del penthouse en sí cubre los tres pisos superiores de todo el edificio y cuenta con cinco dormitorios, cinco baños y tres tocadores y múltiples balcones. Dentro del apartamento de Jeff está diseñado en un estilo moderno con muchas ventanas para dejar entrar la luz natural. La suite principal es enorme, compuesta de múltiples espacios y el baño adjunto tiene una vista del Empire State. Una gran sala en el penthouse ocupa la mayor parte del piso principal y se une a la biblioteca y la escalera que llevan al piso de arriba. El segundo piso tiene una terraza en la azotea que se extiende por todo el edificio y un lounge completamente iluminado de luz natural. El tercer piso ofrece espacio exterior adicional para tener invitados y otro lounge. Jeff posee un montón de otras propiedades en los Estados Unidos pero desde su divorcio con McKenzie no estoy segura de quién se quedó con qué. Sabemos que Jeff posee tierras en una pequeña ciudad costera al lado de Seattle llamada Medina Washington. De hecho Bill Gates también tiene una casa aquí. Esta pequeña ciudad de 3 mil personas es un refugio para algunos de estos multimillonarios ya que ahí tienen muchísima privacidad. Jeff posee una propiedad aquí que compró en 1998 por 10 millones de dólares y que abarca más de 5 acres de tierra y tiene una casa de poco más de 1,855 metros cuadrados y una casa adicional de 770 metros cuadrados. Al parecer esta casa tuvo una renovación enorme en 2010 y luego Jeff también compró la mansión de al lado por supuestamente unos 53 millones de dólares. Jeff también tiene propiedades inmobiliarias bastante interesantes en Washington DC. En 2016 gastó 23 millones de dólares en efectivo para comprar una propiedad en el exclusivo barrio de Calorama donde también viven los Obama. Incluye dos edificios separados de más de 2 mil 500 metros cuadrados de espacio habitable y un gran patio. La casa más grande tiene el nombre de Wood House y se utiliza para entretener a los invitados. Y la otra casa de Pope House es la vivienda de Jeff. Entre las dos casas hay cinco salas de estar y salones, tres cocinas, dos bibliotecas, dos gimnasios, 25 baños y 11 habitaciones. Lo que me parece bastante excesivo por decirlo menos. Otras características incluyen un salón de baile de casi 140 metros cuadrados en Wood House, una bodega de whisky, una sala de jardín, lo que sea que eso signifique, ascensores y un gran salón con un bar. Por supuesto que la casa utilizada para invitados también tiene un montón de habitaciones en el tercer piso así como cuartos de servicio. Jeff gastó 12 millones de dólares en renovaciones para esta propiedad de DC así es que probablemente la volvió más impresionante. Además de todo esto tiene un rancho en West Texas el cual por cierto es el más grande de todos. Abarca 30 mil acres de tierra que funcionan como el sitio de su compañía espacial Blue Origin. Besos también tiene un compuesto adicional de varios millones de dólares en Beverly Hills y por supuesto más. Se estima que entre Jeff y su ex esposa Mackenzie la familia posee alrededor de 100 mil acres adicionales repartidos por todo Estados Unidos. Seguro cuando se divorciaron pasaron un buen rato dividiéndose todas estas propiedades porque como les dije estas solo son algunas de las propiedades que posee el magnate. Y aunque podría seguir y seguir hablando acerca de las propiedades épicas de Jeff, honestamente son muchísimas, se está volviendo cansado y siento que nunca vamos a acabar y este video va a durar 88 horas. Además creo que el punto quedó claro. Porque a pesar de que posee innumerables propiedades en todo Estados Unidos vimos un poco de los lugares que el hombre más rico del mundo llama hogar. Como el impresionante Warner State de 9 acres de tierra que compró por 165 millones de dólares en Beverly Hills y que sin duda es parte de la historia de Hollywood, su inversión de 80 millones de dólares en la ciudad de Nueva York compuesta por un penthouse de tres niveles y dos apartamentos adicionales, sus casas en la pequeña ciudad de Medina Washington, las dos propiedades que renueven Washington DC y más. Después de ver todas sus casas, ¿cuál les gustó más? La que me gustó más a mí fue la de Warner State porque tiene historia. Imagínense las fiestas que se hicieron ahí. Además me gusta la vibra vintage del viejo Hollywood. Pero Jeff claramente tiene casa para escoger. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Jeff Bezos. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!